Y acá tenemos a Álvaro Roth. ¿Cómo estás, Magali? Álvaro, ¿cómo estás? Pensar que jamás con tu carita de yo no fui el más romántico, el compositor, y resulta que eras, como la mayoría de los hombres, infieles, mentirosos. Yo creo que eso no es cierto, Magali. Bueno, yo he escuchado la versión de ella, y de verdad, todo lo que me ha mostrado, porque hasta la parte más sucia, cochina de ese descubrimiento que ella hace, me lo ha mostrado, porque yo no lo he mostrado ante cámaras por respeto al público. O sea, ha sido una narración que de verdad yo sí le creo. Sí le creo porque la mayoría de los hombres nunca tiende a aceptar que ha sido, digamos, mentirosos seriales o tramposos seriales. La mayoría de los hombres no lo aceptan. Por más que una relación esté mal, tú sabes que la verdad siempre por delante, pero hay personas que están acostumbradas a ser infieles y a mentir. Magali, como lo digo, yo no soy perfecto. Yo no tengo ningún problema en asumir mi error, en decir, ok, me equivoqué, soy un ser humano, los seres humanos cometemos errores, si te fallé, pues te pido perdón y ya. Pero, ¿por qué yo tengo que pedir perdón por algo que no hice? Porque sería muy fácil, como la gente dice, deberías decir. ¿Qué no hiciste? Tú dices ahora que habían terminado varias veces, pero el terminar varias veces tampoco es un pretexto que tú termines con ella dos días porque luego volvían a la semana siguiente o a los días siguientes. Eso no es terminar tampoco, ¿no? Eso es buscar una pelea para ver si me voy a salir con alguien. No, para nada. Creo que lo que se ha mostrado creo que se ha descontextualizado totalmente en esos chats. ¿Ah, tú crees? Lo del Airbnb, a ver, que te fuiste, que ella te dice lo del Airbnb, que te vas a un Airbnb y ella te descubre todo esto al abrir tu WhatsApp web, descubre todo esto que no tendría por qué haberlo descubierto, pero lo descubrió. O sea, vio y se enteró, ya. Entonces, ahí descubre que un día que te peleas con él en la mañana, le terminas y te vas a leer, enseguida, al minuto siguiente, escribes a esta amiga tuya para invitarla al Airbnb. Claro, eso no fue así. Nosotros no nos peleamos esa mañana para yo irme al Airbnb solamente con esta chica. ¿Y a cuándo se pelearon? ¿El día anterior? No, no, no. Nosotros hemos venido todo este tiempo muy mal. Ella lo sabe perfectamente. Pero ella me muestra conversaciones y, de verdad, mi memoria no me falla todavía. Entonces, yo he estado mirando las conversaciones y tú, al minuto de estar con ella discutiendo, le dices, ya, chao, te vas a tu casa, me voy a mi casa, no sé cuánto, y tú le escribes a la otra chica, porque con ella te escribías desde enero. Si tú tienes una enamorada, por más mal que esté la relación, o sea, ¿por qué tienes que estar escribiéndole a otra persona? ¿Por qué tienes que estarle tirando maicito a otras personas? Tú estabas con ella en una relación. Habían pactado irse a terapia, habían pactado ponerle ganas, trabajar por la relación. Por más que ella se hubiera ido dos semanas a su casa, pero estaban en esto de no verse por un tiempo, pero seguían empeñados en seguir adelante. Entonces, pero tú le escribías a esta chica, hablabas con ella, porque ella todo lo descubre en ese WhatsApp web. Entonces, que tú estás, entonces, eso ya de por sí, aunque tú no te hayas acostado con esa mujer, eso es traición, y eso es infidelidad. Ok, claro.